hola a todos me llegó a mi canal de youtube un comentario de un amigo que quiere fabricar unos maceteros como los que mandó en este bosquejo no es cierto él quiere más que nada estos son maceteros de cemento lo que quiere es saber cómo se puede modelar no es cierto los moldes en este caso a b y el macho no es cierto que es el c entonces voy a hacer vamos a hacer el intento de hacer este este ejercicio pero aquí aparece cuatro diferentes modelos yo voy a hacer el tonel que está acá o podría ser el del cubo que está acá entonces acá se ve un voy a trabajar con este que es un cubo no es cierto tiene un macho que que es un cubo que obviamente la parte de abajo es menor queda como un cono no es cierto aquí tiene un apéndice que seguramente donde va después de evacuar el agua cuando yo lo llene con tierra entonces el primer paso es crear el componente de forma soria sin la pared que aparece acá entonces vamos lo primero vamos a grabar esto vamos a colocar aquí un macetero lo voy a guardar acá en no sé podría ser aquí en carcasa entonces ya hice el primer guardado entonces ahora vamos a crear un componente un componente no es cierto que va a ser obviamente el cuerpo o el macetero que va a ser de concreto eso es lo que pide nuestro amigo bien aquí estoy en el componente macetero vamos a crear un sketch y vamos a hacer este que está acá entonces esto lo vamos a acercar un poquito ahí entonces seguramente estos moldes a A y B están hechos parece una pieza de aluminio podría ser que haga una CNC yo lo voy a hacer como solamente un bloque lo que importa acá es el concepto constructivo entonces rectángulo en rectángulo central entonces aquí vamos ahora vamos a colocar la medida D vamos a hacer un macetero unos 150 milímetros entonces acá tiene que tener igual medida marcamos 150 ahora tiene obviamente está redondada la esquina entonces con un filet aquí parece 40 lo vamos a dejar unos 20 entonces acá hacemos lo mismo tenemos nuestro 20 terminamos el sketch y ahora vamos a excluir y acá los vamos a dejar a 150 ahí está 150 entonces esto que está acá es esta pieza voy a activar el color cíclico entonces tendríamos eso eso es lo primero el cuerpo esto lo vamos a dejar fijo en el espacio momentáneamente y ahora tenemos que hacer nuestra matriz la matriz la voy a hacer solamente con un bloque para para enseñar como el concepto constructivo en función 360 entonces ahora un nuevo componente no es cierto estando acá arriba en el ensamble un nuevo componente entonces acá vamos a colocar matriz o molde mejor molde ok lo ubicamos en la parte superior y vamos a hacer un molde no es cierto un rectángulo central nuevamente pensar que lo voy a llenar después de esto de cemento entonces D vamos a dejar aquí 300 y podríamos dejar los mismos 300 acá entonces esto va a ser nuestro molde totalmente simétrico termino el sketch y ahora vamos a excluir vamos a hacer la E hacia abajo lo vamos a ubicar de lado y aquí vamos a colocar también 300 pero menos 300 ok entonces ahí tendríamos un molde mayor no es cierto un gran molde que todavía tenemos que separarlo y adentro está la pieza entonces ahora hay que dividir esto por la mitad entonces hay varias opciones para hacer esto entonces yo voy a hacer desaparecer el macetero momentáneamente y vamos a dividir el cuerpo por la mitad como parece acá entonces o o o vamos a hacer otra alternativa vamos a vaciar este comillo no es cierto nuestro nuestro macetero como pieza entonces combinar entonces aquí vamos a ocupar una herramienta que es parecido al boolean entonces el cuerpo del target body sería el molde y ahora el tool body es el macetero ahí está ahora hacemos un intercepción perdón un corte corte tiptoon entonces ahora si yo veo esto y activo ahora el ensamble voy a desactivar el round que está aquí ahí se ve no es cierto el vaciado vamos a hacer un revert no es cierto ahora voy a hacer desaparecer el macetero y ahora lo que tenemos que hacer es dividir este este molde por la mitad entonces vamos a activar el molde voy a ocupar un midplane para colocar un plano medio en el molde ahí está entonces ahora ese plano medio va a ser como una cuchilla que va a separar el molde en A y B entonces nos vamos acá y aquí está el split body no es cierto y el split face aquí vamos a dividir el cuerpo entonces el cuerpo a dividir es ese y el split body sería el plano entonces ahí si se fijan ya está dividido en 2 entonces si yo lo coloco acá no es cierto aquí debería haber va de 1 y va de 2 entonces esto lo vamos a transformar en componente y es también en componente si lo cerramos ahora si fijan estos ambos componentes están dentro del molde pero yo no necesito eso esto lo voy a colocar arriba no es cierto y ahora este también lo voy a colocar acá arriba entonces ahora si yo activo el macetero no es cierto muestro el macetero tengo un cuerpo otro molde el macetero en sí ahora si yo hago desaparecer esto por ejemplo un molde lo elimino se elimina también los otros moldes A y B esto pasa porque están supeditados nosotros el gran molde que yo hice entonces eso está mal vamos a retroceder un paso entonces si yo no quiero que se vea esta palabra en molde yo puedo removerlo vamos a ver que pasa y ahí si fijan desaparece entonces tengo el macetero el molde 1 y el molde 2 ahora el macetero claro hay que hacer el alma ahora entonces lo que vamos a ver ahora a un cuerpo aquí hay una cosa que está omitiendo nuestro amigo que es colocar una clave cuando uno hace un molde y la clave sencillamente pueden ser dos protuberanzas que salen como un cilindro no es cierto o o una esfera entonces muchas veces en cerámica se hace una esfera como una moneda se hace sobre un yeso entonces acá vamos a hacer un un pequeño cilindro lo vamos a hacer aquí entonces vamos a hacer un cilindro por acá esto lo vamos a a contar unos 20 no es cierto y vamos a ver que distancia aquí al borde para que quede un poco uniforme 35 y la distancia acá vamos a colocar un 85 hago esto porque cuando uno si un gauki fuese una pieza en cerámica esto estas dos masas no es cierto yo las quiero trabajar esto estas claves son impiden que el molde se corra entonces es una buena alternativa no es cierto para poder dejar fijo el molde de forma correcta entonces lo vamos a explicar una vez que tengamos hecho esto entonces aquí tiene que ser igual a ese medio ok y vamos a copiar esto acá abajo entonces vamos a seleccionar el c con el c entonces ahora no es cierto aquí me equivoqué control c y b si no me equivoco lo vamos a correr a unos menos 50 menos 150 entonces menos 150 entonces tengo eso y ahora lo vamos a excluir lo vamos a excluir todo de una sola vez lo vamos a excluir aquí de lado y aquí lo vamos a excluir vamos a colocar unos 30 milímetros ok entonces si yo hago aparecer componente no es cierto el comp y desaparezco el otro aquí deberían estar obviamente las perforaciones de los cilindros que construimos voy a colocar acá viste en cámara en perspectiva entonces ahora vamos a aparecer eso entonces nuevamente ubico la herramienta de combinar y nuevamente el target body es este el tool body el que tiene los cindros s decimos ok si hago desaparecer eso perdón al revés ahí se pueden ver las perforaciones entonces lo que hace esto no es cierto que cuando yo uno el molde a y b no es cierto con estas claves o estas llaves que también se llaman queda de mejor forma estructurado no es cierto nuestro molde y no se mueve acá voy a colocar molde a y acá molde b ok ahora tenemos que hacer el alma que es esta o el macho también que se llama entonces voy a desaparecer un molde el macho este es el macetero que va a salir después en producción entonces el macho es otra pieza entonces acá es otro componente que lo voy a ubicar aquí en la parte superior entonces acá voy a ocupar la herramienta de P de proyectar geometría que es calcar por el borde no es cierto de nuestra nuestra pieza final ok y después un offset y me faltó no es cierto vamos a hacerlo bien porque si no le tapé ok ahora creo que sí ok lo voy a mojar ahí se está estrangulando si fijan lo voy a mojar ahí a menos 13 va a ser muy fina la capa de cemento ok ahí tengo ahora este este macetero que el mayor lo va a desaparecer y tengo solamente el croquis y con la letra E vamos a destruir esto hacia abajo recuerden que hasta acá llega el maceto entonces tiene que estar por ahí porque fíjense que hay un apéndice aquí que debería llegar hasta acá entonces aquí menos 115 y vamos a usar un taper angle que es ese si yo coloco 3 se fijan se va a agrandar si yo coloco por ejemplo un menos 5 no es cierto y se achica aunque acá la parte donde ya llega hasta abajo entonces no creo que sea tan grande voy a caer un menos 3 vamos a dejarlo ahí aunque aquí está más pronunciado pero la idea es que se entiende el concepto ok también lo importante ahora es crear no es cierto un apéndice y este apéndice lo voy a traspasar al molde para que cuando yo quiera colocar el molde A y B y el macho ese macho tenga aunque sea una pequeña distancia acá para donde agarrarse entonces aquí vamos a ver si podríamos hacer un filet a esto para que no quede tan agudo esta cosa aunque sea un poco de forma ahí pero bueno lo voy a dejar así ok siempre ojalá que no esté la arista viva entonces ahora vamos a hacer un cilindro acá en la parte de abajo vamos a colocar un cilindro de los 10 milímetros y lo vamos a excluir que sería esto lo voy a colocar por acá entonces aquí vamos a colocar 50 ok ahí está mi 50 ahora el detalle que se desapareció hubo un error acá entonces vamos a hacer un vamos a retroceder vamos a excluir claro aquí aquí es 50 pasó esto porque estaba en cortar joint ok entonces voy a hacer desaparecer eso acá qué pasó creo que me faltó algo si yo marco el macetero claro ah perfecto esto está ah perfecto ya tengo que trabajar en macetero perdón perdón en el no en macetero no esto esto vamos a tener acá arriba estuvo un error grave claro acá la pena si lo hice en el molde entonces vamos a hacerlo vamos a retroceder para evitar ese error esta pieza esta pieza que yo hice acá está acá esto tiene que ser un componente ahí está el error que cometí entonces aquí lo vamos a colocar un macho ahí sí y sobre el macho que está ahí sobre esa pieza y no otra construye el cilindro que lo estaba haciendo en otro lado control c vamos a dejar de 15 ahora vamos a extruir 50 ok ahora sí que sí fíjense entonces aquí tenemos eso ahí pasa entonces ahora que es lo que estoy haciendo voy a activar esto se fijan el molde A voy a hacer desaparecer se fijan pero a esta pieza no es cierto que el molde B el A perdón no tiene el sacado no es cierto de ese apéndice entonces tenemos que hacer eso entonces el macetero el macetero mayor va a desaparecer solamente que al macho se fijan y ahí hay que hacerle el vaciado del apéndice y acá lo mismo entonces que es lo que se hace modificar target body tool body ok target body tool body ok entonces ahora lo saco fíjense ahí está ahí está entonces ahí tengo los dos los dos las dos piezas no es cierto tengo el molde A el molde B el macho y el macetero bueno de esta forma yo creo que se puede resolver la duda de nuestro amigo no fue complejo más que nada hay que tener cuidado como me pasó acá que hay que ser donde donde dibujar los moldes acá yo yo lo hice con uno pero acá está dibujado un cuatro y acá parece que estuviese hecho con una CNC por estos estos bloques seguramente una pieza de aluminio o de fierro no es cierto igual que el macho acá lo que uno hace súper sencillo coloca el macho acá y le empieza a verter acá el cemento por todo este espaciado lo agita un poco para evitar las burbujas de aire que pueden dejar lo lleno hasta acá arriba no es cierto esto después obviamente este molde lo puedo colocar una prensa o una cinta de goma se deja fraguar el cemento unas 24 horas y después se saca después se pule y quedaría no es cierto el macetero no es cierto que está cumpliendo esta labor que está acá acá al final sería no es cierto el macetero pero con el vaciado que yo hice bueno eso sería todo gracias por su atención gracias 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 Gracias.